Señor presidente de la Asamblea Nacional, colegas diputados de la delegada, pueblo de Venezuela, medios de comunicación, solicito el derecho de palabra en nombre de la fracción de 16 de julio, lo hago además consternado por tener que tratar permanentemente en debates como este hablar sobre la persecución, la detención arbitraria de venezolanos y venezolanas que no han hecho absolutamente nada para estar detrás de la cárcel, detrás de esas mazmorras que han oprimido la libertad de muchos venezolanos. Hoy se trata de nuestro colega diputado Requesens, del señor Julio Borges, de 16 venezolanos que a lo mejor mucha gente no conoce porque no son públicos, de nuestra amiga, colega periodista Carla Angola, que justamente le han dictado también autodetención. Pero se trata de tantos venezolanos que han sido perseguidos, detenidos, acorralados de manera permanente, sistemática, en estos 23 años de desgracias que vive Venezuela. Primero con Chávez, pero se ha profundizado ahora con el señor Nicolás Maduro. Estamos hablando desde el año 2014, por ejemplo, se han registrado, según el foro penal venezolano, 15.773 detenciones políticas en Venezuela. Bueno, y sin contar, y aquí tenemos que hacer referencia también a eso, no solamente a los presos políticos civiles y a los perseguidos, sino también a los militares que están siendo castigados en esos carabozos que por respeto a su propia familia ni siquiera se me ocurre en este momento decir los nombres tenebrosos que tienen, que de solo escucharlo produce una angustia severa en los perseguidos en los que están presos, pero también los familiares que se convierten prácticamente en otros presos dentro de esas cárceles. Venezuela está condenada por una dictadura que día tras día y cuando le dé la gana de hacerlo, tiene una lista completa de los 30 y pico millones de venezolanos para cuando le provoque hacer preso a cualquiera, lo va a hacer porque son dictaduras, gente que no respeta los derechos humanos y como se ha comprobado en el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, producto de los informes que ha producido la señora Bachelet y los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, se han cometido delitos de lesa humanidad. Esto, mire, da ya estupor tener que seguir planteándolo en la Asamblea Nacional. El pueblo venezolano tiene que estar indignado por no decir la palabra exacta que se me viene en este momento a la mente, pero no se trata de molestarse, no se trata de recordar que se están violentando los más elementales convenios que ha firmado la República en materia de derechos humanos, sino recordar también el maltrato físico, las humillaciones por las que tienen que pasar los familiares y lo que es peor, los crímenes que se han cometido dentro de esas mazmorras que le oprimen la libertad a los ciudadanos en este momento en Venezuela, de manera bochornosa, nunca antes vista en la historia de nuestro país en las condiciones en que se hace en este momento. Por tal motivo, señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, mire, tenemos que pasar una nueva etapa, tenemos que pasar a una etapa de mayor enfrentamiento, aunque sea de palabra, y que los venezolanos que están en tierra patria, que están sufriendo, y los venezolanos que nos conseguimos fuera de Venezuela desterrados, levantemos nuestra voz de rechazo contra estos delincuentes, estos parásitos que ha parido en algunos casos Venezuela y en otros desconocemos si son hijos de Venezuela, que sigan cometiendo estos demanes, que sigan cometiendo estos delitos y llamar las cosas como son. Hay que decirle a la comunidad internacional que ha quedado mal con Venezuela y sigue quedando mal con Venezuela. Venezuela no quiere más presos políticos. La dictadura en Venezuela está enmarcada desde Miraflores con el nombre del señor Nicolás Maduro. Está caracterizado el sistema político venezolano. Es una dictadura lo que se vive en Venezuela. Por tal motivo, yo desde acá en mi refugio de Argentina, donde recuerdo el tiempo también cuando estuve preso, porque repito, aquí vamos a estar presos todos si no nos avispamos, como se dice coloquialmente en Venezuela. Bueno, simple y llanamente. Entonces, preparémonos para entregarle un país a un dictador que simple y llanamente coloca presos a estudiantes universitarios, coloca presos a policías, a militares, coloca presos a educadores, coloca presos a sectores profesionales, a gremios como el de la salud, como al que se le provoca en el momento hacerlo, simple y llanamente actúan y punto, como actúan los dictadores. Por tal motivo, yo llamo al pueblo de Venezuela a que manifestemos con fuerza decidida estas arbitrariedades que están cometiendo contra nuestros hermanos venezolanos que se suman, que se suman a miles, a miles en estos 23 años, porque no son ellos ahorita que, por supuesto, lo rechazamos y nos duele y nos duele en su familiar y aprovechamos la oportunidad desde nuestra fracción y de mi partido Alianza Bravo Pueblo a darle un respaldo moral, porque es lo único que podemos en este momento. Pero ya llegó la hora de que alcemos más nuestras voces y que salgamos a la calle y ya basta las foticos con los embajadores y ya basta las foticos en los congresos. No, hay que hablar con el pueblo de a pie de la calle en nuestros países que se vinieron para que nos ayuden a nosotros a decirle al mundo entero que en Venezuela ya no se soporta más a esta dictadura que atropella a los venezolanos y que están en la lista de la dictadura para colocarlo detrás de la reja cuando le parezca necesario a los venezolanos que protestan porque están pasando hambre, porque no hay servicios de salud, porque no hay servicios de educación, porque no hay transporte y porque el salario, como lo han venido demostrando los ciudadanos trabajadores venezolanos, es un salario de hambre que no alcanza para llevar el sustento diario a sus casas. Pueblo de Venezuela, hermanos en el destierro, unámonos en una sola voz para que todo el mundo se entere que se siguen cometiendo reiterativamente los delitos de lesa humanidad y que la comunidad internacional ha quedado mal con Venezuela y que en Venezuela no podemos seguir permitiendo que a cada momento se den debates para simplemente recordar que se están sumando, sumando venezolanos en la lista tan larga que desgraciadamente ha pasado en los últimos años en Venezuela. Es todo señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Es la hora de seguir adelante firme en una voz única de libertad para Venezuela.